Me asomé a la balcona y contemplé la ciela, poblada por los estrellos. Sentí fría en mi caro, me froté los monos y me puse la abriga y pensé, ¡qué ideo, qué ideo tan negro! Diosa mía exclamé, ¡qué oscuro es el nocho y qué solo mi almo! Y perdido entre las vientas y entre las fuegas, entre los rejos. El vido nos traiciona, mi cabeza se pierde, ¡qué triste el aventuro de vivir! Y estuvo a punto de tirarme a la vacía, ¡qué poemo! Y con lágrimas en las hojas me metí en el camo, a ver, pensé, si las sueñas o los fantasmos me centran la pensamienta y olvido que la munda no es como la vemos, y que todo es un farso, y que el vido es el muerto, un tragedio. Tras toda, nado, vivir, morir, ¡qué mierdo!